¡Vamos a CECA! ¡A elementos de IWRG! ¡Vamos a CECA! ¡Somos dos! ¡Somos muy buenos luchadores! ¡Pero no están en donde están! ¡Y me sacan las oportunidades! ¡Pero! ¡Pero dice! ¡Que no simplemente adecenlo! ¡Sigo pareciero! ¡Y me sacan las pinche bolas de la bandera! ¡Vamos a CECA! ¡Y en segunda! ¡No sé! ¡Cómo se atreve! ¡A venir aquí a Naucalpa! ¡Y a querer levantar al espectro! ¡A gente de Naucalpa! ¡Te bendito! ¡Te bendito! ¡Te bendito! ¡Eso! ¡Eso no lo voy a perdonar! ¡Me están lutando! ¡Para la próxima! ¡Una lucha! ¡Aquí en Naucalpa! ¡Pues lo que quieras! ¡Mano a mano divina! ¡Que tienes más favorito! ¡Eres muy borracho! Díganme, díganme los dos. A ver, primero le da a la gente esta. La frase es tanta gente. Cuando a ti, cabrón, cuando vienes a cruzar a mí, solo me viene a ver tus amigos que están sin la salida. ¿Bien? Sí. Voy a progresar nuevas disponibilidades. ¿Bien? Para ayudar con la vida, esta vez no ha sido un camarón. Yo siempre estoy acá, pero me siento lloroso, porque aquí arriba, aquí, en donde sea, delante es un camarógrafo. ¿Bien? 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 de predicciones que sirve o que no, cuando quieras y campeonato, destaca la siguiente ya. Si quieres la suficiencia de las comunistas, vamos a romper la madre, tu me gusta el cabrón. ¡Presente! ¡Presente! ¡Dios! ¡Viene a que te enseñar! ¡Tú no tienes niña! ¡Así! ¡Así es como la luna de la vencida! ¡En todo el hecho de lo que hay en la vida! ¡Ao! 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 ¡Aoo! ¡Aai! ¡Mira tú, francesa, teca, insultándole triple A, pero tú puedes estar 순간ilajados pero lo único que me viera a pedir son el 28 pensador que es el varén ¡Bien! Cuando el médico, para que en las grandes digas, nos vienes a buscar a mil o a cualquier otra parte. Nosotros tenés que emplear mi tardazo. Siguiente, la conseyo. Mira, 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 mira que hay ahí los que no valen la pena seguir hablando con un sueño luchador. Mira, tienes que aprender algo, el nombre de tu papá no te va a dar un lugar en la lucha libre. Por eso, por eso te fuiste de marcar, te apretaste imposible y te volvió tu madre, te apretaste el cabrón y te apretaste el cabrón y te apretaste el cabrón. Qué cómodo, qué cómodo decirte una vez, es donde ni siquiera te pierdas. Porque ya sabes que aquí llegaste y te vieron, sería estrellas y estrellas por el nombre. Pero gente como Imposible, Paris Lucas y Emperador Arteca, venimos desde la primera lucha y toda la gente que nos ha empujado, nos la hemos amado. Vamos, chicos, mira, te voy a pagar el fondo, te lo dije y te lo repito, no solo al quecemos, sino al quecemos. Y estos tres cabrones, aparte del físico, saben luchar y te pueden romper tu madre. ¡Entonces, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Feliz peor! ¡Ya váyanse! ¡Eso es lo que hay que levantar! ¡Sobre el dinero de los dosis un poco! ¡Miráselo, además! ¡Viviano 3-0-1! ¡Aquilita! ¡Bien y conmigo! ¡Bien y conmigo! ¡Que sigue el barco! ¡Ya va a cumplir ahora!